¡Abajo! ¡Ay, joder! ¡Y me salto encima! Esto bicho de mierda que esto hace pegar ¿Y abajo no salta? ¡Aaah! ¡Joder! Mira, tío, que no me deja ¡Ay, joder! ¡Mórete! ¡Aaah! ¡Pégame! ¡Hostia, se cubre! ¡No le puedes pegar! ¡Que se va! ¡Que puta, pero no me siga! ¡No se cubre! Bueno, alguna cosa va a ser igual ¡Corre, corre! ¡Mierda! ¡Túme aquí, hijo de puta! ¡Me han medido para arriba! Escúchame, así que se rompe el pico ahí ¡Los! ¡Se te, ¿qué le fazem? ¡Muy bien! ¡Cuál se me va, tío! ¡Los he, salgamos! ¡Holdí! ¡Los he, salgamos! ¡No! otra vez tío no puede ser ahora dos veces el puto mismo bicho las mujeres no entienden mira cállate la boca tu lo has matado? yo me he ido corriendo ahí tiene que ir osea valiente no puede matarlo tiene el ascensor, ahora estoy esperándote pero si es que no se ni para donde hay que ir porque el hijo de puta me sigue abajo no 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 me estoy esperando vaya tío vas a pillar otra vez no 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 me sale consolarlo o provocarlo no 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 consolar consolar no 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 yo lo voy a provocar o sea es que no tiene sentido se supone que le estaba ayudando es un poco estúpido porque el tío le esta diciendo no no te tires que haces no se que y ahora de repente lo vas a provocar en plan que pasa no eres capaz de tirarte no tiene sentido vive ese cambio y hasta la silla de ruedas si elige la salida fácil eso es lo que hacen los cobardes y tu le estas provocando si eso es lo que ha dicho el cobard es nada fácil puede saberlo disfrute de tu estancia adios 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 madre mia ha hecho puenting hijo de puta vale voy a tirar la mani y la establa de aquí vale y joder el mundo esta mejor sin el sabe a tomar por culo la frase que ha dicho el puto protagonista asi no te la ha dicho no madre mia es un rebelde de verdad oye no me gusta ir con el puto mechero tío da mucho miedo encuentro las pistas de cara que yo ya me he metido en la cueva ya no mira hemos pasado al otro lado a ver que has pasado al otro lado eh bueno yo no entiendo donde esta la cueva? por donde hay que ir? hay una manivela ah vale ahora si hay coño me pongo a dar vuelta con el muñeco recoger oye que es mejor la palanca o el pico? creo que es el pico no? ¿tienes un pico? no entiendo todavía no entiendo todavía yo creo que el pico pero el pico a mi se me ha roto antes eh ah no vio nada no vio nada que pone aquí entrada a cave of tears que te pone una flecha para tantito ha visto la flecha? en la cave of tears donde se murieron los niños? no sé porque esta goza niña tengo caramelitos nos queda poquito ya para llegar a ay 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 tío que bueno el mapa yo quiero una fruta linterna a ver tu tex que arma llevo ya? no sé que arma llevo ya que arma llevo ya que pico que pico recogerte recogerte una piedra nueva recoja Juni estúpida piedra uuuh bienvenido ah se escucha algo se escuchan los bichos de antes aaaa que puto susto tío puta madre toma toma las escaleras no salen verdad? salen todos lados no me jodas pindijo hay aquí dentro ah mira tiene que romper una madera aquí ay su puta madre que me voy a seguir bicho donde estas? bicho? 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 si miras al techo se ve bicho ah si? donde esta? mira para arriba eh? yo no lo veo si coño mira pero es que donde estas tu? yo estoy dentro de una ah no yo estoy fuera todavía se ve el techo por el techo ahí corriendo eh? allá vamos veo dinamita y pone allá vamos y pone usar oye pero donde estas? nada mas que nos hemos metido me he metido a la izquierda si y pone dinamita y pone usar y el pago de hecho allá vamos a ver pero ahhh a tomar por culo yo lo doy esa isla que dol me he cargado ahora que otra vez tío la puta roca me he caído todo tu vida hola bicho te estoy viendo adiós